hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es miguel y esto es miguelitos diy si quieres aprender cómo pasamos de esto a esto y de esto a esto con pocos materiales súper fácil y rápido lo mejor de todo desde la comodidad de nuestro hogar entonces te invito a ver este vídeo completo para que no te pierdas ninguna de las técnicas y detalles de estos proyectos sin más que hablar vamos a comenzar a ver el vídeo del día de hoy sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé de dónde me estás viendo porque ha llegado muchísimas personas y no sé de dónde son. Quisiera conocer un poco más de ustedes. Los invito a seguir disfrutando del video del día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hasta la próxima.